Rastafari, nena, quiero tu poder Todo lo que quieras amar y levantar Rara es la vida, si no tienes nada Puedes estar triste, enfadito a la vez Rastafari, nena Quiero tu poder Rastafari, nena, quiero tu poder Rastafari, nena, quiero tu poder Rastafari, nena, quiero tu poder Música Tu belleza baby, me lleva hasta diez Todo lo que quiero es verte otra vez Tempo de mi vida, sabes lo que sé Juegas con tu juego y yo en mí también Música Rastafari nena, quiero tu poder 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 Música 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 Música